¡Puedo estar! No hay problemas con derechos de autor y si tú no lo has escuchado, espera que te va a impactar. Así pues sin más, vamos a comenzar. ¡Oh Dios mío! ¡Cómo puede modular su voz! ¡Como una grande! Hace más espacio y la profundidad que le da a su voz en varios momentos es un color un poquito más oscuro. ¡Oh Dios mío! Me encanta, me encantan todos los recursos. Es que la chica es tan joven y canta como una grande. O sea, su musicalidad memoria a mí de otro nivel, de otro nivel. Y todo obviamente tú ves, está cantando esto a capela sin ningún tipo de referencia. Y luego entrar obviamente y hasta tocando todavía. No sé, me parece a mí que la chica es demasiado, súper talentosa. ¡Oh por Dios! ¡Wow! ¡Cuánto peso su voz de pecho! ¡Oh! ¡Qué poderío! ¡Qué poderío! ¡Qué flow! ¡Qué feeling! ¡No, no, 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 no! Es una verdadera intérprete. No, interpreta como una grande. Baja un poquito la nariz Para darle Su voz de cabeza tan hermosa Pero lo usa con una forma de sutileza Como tal, no es tan fuerte La dinámica, sino que Es tan hermosa No, no puedo, wow Fa 3 lo más bajo acá Básicamente un rango de dos octavas Lo que está cubriendo Fascinante, fascinante su voz Más colocado ahí Fá 5 lo más bajo acá Fa 5 un mix Belting básicamente un mix Oh Qué poderío Qué poderío Qué poderío tiene esta joven No puede ser Uh Yo también Yo también Así como que No Ese flow Ese feeling Para moverse Vaya Qué buena Qué ágil es Pero La musicalidad Se escucha No, no Cuando escuchas Aquellas grandes cantantes Te sacan riffs De la nada Y se escucha tan Uuuuuh 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 Oh Oh Ja, ja, ja Oh Oh Fá Que poderoso Belting Su Su Welting es Buenísimo Gua Pero No solamente De qué potente Tan potente Se escucha Sino Está cargado Con tantas emociones Una niña No No, no No, no No Maravilloso Maravilloso Y casi todo Sin ningún tipo De referencia Ustedes O sea La chica Estaba cantando Al inicio Sin ningún tipo De referencia Acapella Y es bastante complicado Porque Si no estás Prestando Si no eres Una persona Muy enfocada Te puedes perder En la melodía Y esta chica Entró fácilmente Tocando el piano Y luego Hizo con su voz O sea Demostró un poderío Demostró Una gama De recursos Que a la vez Iban acompañadas De un feeling Que eso es lo más Impresionante Como alguien puede Demostrar Como que si tuviera No sé Una Whitney Una Mariah Ahí dentro Que tiene esa Como necesidad O ese brillo Para poder hacer Lo que quieran Con su voz Y se escucha espectacular Porque Mariah Whitney Celine Y todas esas Grandes divas Del canto Grandes vocalistas Como tal Lo que tenían era Ese Además de obviamente De la capacidad Que tienen Para poder hacer Grandes cosas Pero el feeling Que traían Era tan espectacular Y esta chica Tiene eso Tiene ese feeling O sea Siendo tan joven Tocando piano O sea Aparte de todo eso Tú ves Que no hay nada Imposible Tú solo la escuchas Y la vas a reconocer Y la vas a amar Por su talento No le estás Poniendo nada más Es su talento Lo que te enamora Pero luego Ves el contexto Lo tiene más difícil Muchas veces Obviamente lo tiene Más difícil Que muchas personas Pero a la vez El talento Que tiene Es más grande No puedo No tengo palabras Para explicarlo No tengo palabras Este performance Ha sido cargado De tantas emociones Es una pequeña Gran diva ¿Sabes? Porque en ese cuerpo ¿Cómo puede lograr acá? Hasta acá El poderío Que tenía En ese Fa 5 En belting En voz mixta Y todos los riffs Ahí ¿Cómo venía? ¿Se movía tan fácilmente Para ella? No sé Y todo lo que transmite Estoy sin palabras Bueno Ustedes me pueden dejar En la caja de comentarios Que es lo que piensan Acerca de su presentación Acerca de su voz De su talento Yo estoy fascinado Con lo que acabo de escuchar Gracias por ver este video Gracias por todo el apoyo Yo soy David Y nos vemos Hasta la próxima Chau